Buenas gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión quiero hablar de unos nerfeos y bufeos muy interesantes en el meta de PvP. Como saben, llegó el parche con más de 70 arreglos y correcciones, y en este caso también tuvimos una aliada de diferentes bufeos y nerfeos. En este caso, varias criaturas, sobre todo enfocadas al PvP, se vieron afectadas, así que en esta ocasión les quiero hablar sobre estos buffs y nerfs que seguramente cambiarán el meta en el PvP. No sin antes agradecer a nuestros miembros del canal, recordarles chicos que tenemos el botón de unirse al canal para todos aquellos que gusten apoyar nuestra comunidad y conseguir beneficios adicionales. Si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más delación, empecemos. Vale chicos, esto ya lo platicamos en nuestro video de hace dos días, cuando estuvimos platicando las notas del parche con más de 70 arreglos y correcciones que llegaron al mapa de Aberration, que ya todos sabemos chicos que llegó con unos cuantos errores, con problemas de lag y todo eso, pero en esta ocasión vamos a saltarnos todo eso porque quiero hablar sobre el meta que cambiaron aquí en el tema del PvP, ¿vale? Tal vez algunas personas no lo notaron o porque lo comentaron hasta el mero final, pero en este caso hubo diferentes nerfeos y bufeos para diferentes criaturas. En este caso tenemos que pasarnos a los foros de ARK, a las notas del parche versión 53.2 y 53.1 del servidor, para poder leer qué es lo que bufaron y quitaron en este meta. Dice, Cambios de equilibrio, la turbina eólica ya no recibe daño a las flechas de fuego. El tamaño de la pila de esferas de reloj se ha reducido de 100 a 5. Se redujo el peso de arrastre de Pyromane a 149. Ahora se puede atrapar con la boleadora. Aquí súper interesante, vamos a empezar con el tema de Pyromane. Se redujo la escala de daño de Pyromane en aproximadamente un 20%. Se aumentó el tiempo de recuperación del tablero de Pyromane de 6 segundos a 12 segundos. Se redujeron las apariciones de Pyromane salvajes en Aberration en aproximadamente un 75%. Se redujo la curación de Cárcarodontosaurus por acumulación de ira sangrienta en aproximadamente un 20%. Se han realizado algunos ajustes en la abrazadera de la armadura de silla de montar del servidor oficial. Se redujo la armadura del sillín de Stego de 124 a 74.5. Súper importante. Aumento de la montura del sillín de Trike de 99.2 a 124. Aumento de la silla de montar de Pachidinosaurus de 99.2 a 124. Y aumento de la silla de Dwedikurus de 74.5 a 124. Vale chicos, entonces como pueden ver estos son los cambios y balances que metieron en el tema del PVP. Vamos a comentar poco a poco cada uno de estos cambios. Primero que nada chicos, un nerfeo durísimo al Pyromane sobre todo en el mapa de Aberration. Ya que redujeron la cantidad de criaturas que aparecen en este mapa en un 75%. En este caso, ya lo había comentado antes, yo no estoy de acuerdo de que esta criatura que es un DLC de pago aparezca en este mapa. ¿Por qué? Porque es un mapa literalmente cavernoso, como si fuera una especie de cueva acuática. Donde hay muchos cuerpos de agua y no tiene nada de lava. Entonces no tiene cabida que una criatura de fuego aparezca debajo en la zona azul donde hay mucha agua. Hay mucha zona con cuerpos de agua. Incluso está la cueva del artefacto de las sombras que se encuentra literalmente abajo del agua. Lo más lógico es que saliera en la superficie del mapa de Aberration, pero eso no fue así. Dentro de lo malo, lo bueno, fue reducido su spawn en un 75%. Y ahora, algo súper interesante es que también redujeron su daño en un 20%, por lo que la quemadura ya no va a ser tan opresiva. Y algo que vi mucho en los comentarios es que esta criatura ahora se puede atrapar con las boleadoras. Para gusto de unos, para disgusto de otros, dependiendo de la situación que te toque, te pueden atrapar al Pyromane ahora con unas simples boleadoras. Pero recuerden chicos que cuando saliera Genesis 2, pueden atraparte de igual forma con la red de Tameo. En este caso vi muchas quejas sobre esta criatura porque decían que es injusto que una criatura que pagaron dinero real para poder tenerla, sea afectada por tantos nerfeos. Mi hermano, todas las criaturas que tuvimos en Arkevolved fueron de pago. El Managarm estaba rotísimo su rayo de hielo y lo nerfearon. El Voidwyn estaba rotísimo, era de un DLC de pago Genesis 2 y también lo nerfearon. Y por último, la criatura más rota que yo recuerde, el Astro Delfis. ¿Por qué? Porque tenía el tiro dirigido. Podía seleccionar el objetivo y dispararle para que le diera un tiro acertado. Y esto también es una criatura de pago y que también lo nerfearon en su día. Vale chicos, entonces que tú hayas comprado el DLC no quita que la criatura haya estado OP o opresiva en el PvP. Al principio sí decíamos que era una criatura un poco insignificante, que la podías deletear con un rifle de francotirador porque no tenía mutaciones. Pero ahora que ya avanzó el tiempo y ya prácticamente se alcanzó el tope de la genética del Pyromane, sí se nota que puede ser una criatura bastante opresiva. Entonces, para que no se salga de control, simplemente lo balancearon de esta forma. A mí me han comentado jugadores de PvP que está bien, o sea, se nota el nerfeo, pero sigue siendo una criatura bastante interesante para pelear dentro de las cuevas. Pero bueno, eso sería referente al tema del Pyromane. Pasamos al siguiente nerfeo chicos, un poco de nerfeo al Carcharodontosaurus, a la curación que tiene este compañero. Lo redujeron en un 20% y esto también apunta a los chavos de PvE, porque ya saben que viene el mapa de Extinction y va a ser reducido el tema de la defensa de las venas de elemento. Y también el tema de las defensas de los drops orbitales. Así que va a ser muy interesante cómo va a desempeñar su labor ahora que tenemos a este compañero. Recuerden chicos que el tema de la genética también va a ser muy importante de ahora en adelante. Que si bien el Carcharodontosaurus fue nerfeado en un 20%, recuerden que ahora le puedes poner vampirismo en sus genéticas para que pueda conseguir esa curación que perdió con el 20% del nerfeo. Lo pueda más o menos reponer con el tema de sus genes a la hora de desempeñar esta labor. Así que esto es simplemente para nivelar el desempeño del Carcharodontosaurus. Y ahora lo más interesante que en este caso pues incluso los jugadores de PvE nos vemos afectados. El tema de los nerfeos a las monturas. Primero que nada super nerfeo a la montura del Stegosaurus que redujeron el tope de armadura que puede conseguir esta criatura. De 124 la redujeron a 74.5. La verdad es que son prácticamente 50 puntos de armadura. Está durísimo el nerfeo. Pero en compensación buffaron otras armaduras. En este caso buffaron también al Triceratops, al Pachi y al Duedicurus. ¿Está clara la intención de estos buffs y nerfs? Prácticamente el Stegosaurus es la criatura más potente porque te protege a ti y a la montura y aparte tenía el 124. Entonces prácticamente volvía obsoletas o inútiles a las otras criaturas. ¿Por qué? Porque te ofrecía prácticamente todo. Te protegía a ti y al guinete y aparte llegaba a tener la montura top. Aparte de que es una criatura que escala muy bien en vida. He visto Stegosaurus de más de 120.000 puntos de vida. Una completa locura. Así que tanquear torretas con este compañero debería ser ridículamente fácil. Entonces para compensar chicos le metieron este nerfeo durísimo y buffaron a las demás criaturas. El Triceratops ahora creo que va a ser la opción más viable para poder tanquear las torretas. Debido a la protección que tiene en el frente a la hora de tanquear. Ya saben que tiene esa mitigación de daño por las placas que tiene en la cabeza. Para poder reducir el daño de los proyectiles como pueden ser las torretas y cosas así. Doedicurus pues no sé qué desempeño se le puede hacer. Es una criatura corazada así que seguramente va a tanquear bastante, bastante bien. Y también chicos el tema del patchy que se usa mucho para poder tanquear. En este caso también lo buffaron a 124. Entonces buffaron a 3 criaturas y nerfearon al Stegosaurus. Yo creo que es un balance bastante correcto para incentivar el uso de las otras criaturas. Y algo súper interesante que en este caso también nos vimos afectados los jugadores de PVE. Estos cambios también afectan a los jugadores de PVE. Y esto lo menciono chicos porque anteriormente cuando nerfearon al Rino Ignata. No nos vimos afectados en PVE. Por ejemplo cuando pusieron el tema de poder disparar desde la montura. Eso lo mencionaron específicamente que solo era para jugadores de PVP. Y en este caso si nos vimos afectados incluso yo fui a revisar mis planos. Y como pueden ver aquí les pongo la captura. Comprobé que mi armadura 124 de Stegosaurus fue reducida a 60 puntos de armadura. Literalmente le redujeron la mitad de su armadura. Completa locura chicos. Y también aquí como pueden ver también tuve armadura de Trike. La tenía de 99 y la subieron a 124. Y también tenía mi montura de Dodi. Y me la subieron a 124. En este caso respetan el tema de los precios. Y el coste para el crafteo. Y redujeron bastante el coste de la armadura de Stegosaurus. Pero como pueden ver chicos. Para los que son jugadores de oficial. Si se vienen afectados con el tema de los cambios y nerfeos. En los servidores oficiales. No tengo montura de Pachi 124. Así que tocará buscarla. Creo que se encuentra en la cueva de El Señor del Cielo. Tocará buscarla una vuelta ahí por ahí. Para poder conseguirla. Pero la verdad es que son cambios bastante interesantes. Sobre todo enfocados al tema del PVP. Ya saben que acaban de añadir el tema de la bobina Tesla. Así que vamos a ver que tal se desempeña. Este nuevo meta. Donde meten la bobina Tesla. El nerfeo al Pyromane. El nerfeo al Karcha. Y sobre todo el nerfeo al Stegosaurus. Vale chicos. Entonces ahí está el video. Ahí están las noticias. Toda la información que tenemos sobre nuestra actualidad de NARC. Un tema muy interesante. Que me dio gusto hablar con ustedes. Ya saben que no somos muchos de PVP. Pero estos cambios. Nos ven afectados incluso a los jugadores de PVP. Sobre todo en el tema del Karcha. Y sobre todo en la montura del Stegosaurus. Porque se usaba. O se pensaba usar. Para la pelea de Rockwell. En Aberration. Así que vamos a ver que alternativa hay ahora. Para poder mitigar estos cambios. Que piensan de todo esto chicos. Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video.